Sí, las diversidades técnicas de Ginkuri al Conigueras. Se le va la volea, necesita tres puntos ganadores para hacerse con un tanto y al tercero Marra, 30 iguales. Cómo se estira y cómo pelea Sergio, está hecho un frontón, fíjate además ahí llega tarde y pega y en el intento de control con la volea se le va a Curier, 30 iguales. De 30 a nada. Sergio está muy entero y Curio no tanto en este partido, estoy viendo que a Curio se le están escapando los papeles aquí. Habrá que preguntar a John McEnroe si ha cambiado de opinión, decía que no iba a tener la interesa suficiente Sergio Bruguera para aguantar la presión de una final del Slam. El momento lo está aguantando y muy bien. Qué forma de pegar la pelota y en qué condiciones Sergio, estaba en unas condiciones dificilísimas con un ángulo muy abierto y sin embargo no ha pasado ni una bola. Lo ha pegado todo, 40-30 ahora. Fíjate la cantidad de golpes ganadores que tiene que tirar en cada punto. Curier para hacerse con el tanto. Se le va al resto. Cinco jugos a dos para Bruguera en el tercer set. Atento a todos los detalles Bruno Revé, ahora nos imaginamos que con ese pequeño walkie-talkie comunicándose con el juez principal, con el juez árbitro del torneo. Ha disputado un total de 19 sets. Aquí en Roland Garros, Sergio Bruguera ha perdido tan solo uno. 22 ha tenido que jugar Curier, perdiendo cuatro. 114 juegos ganados para el español, 41 perdidos. 121, 129 perdón, los que ganó Curier por 72, en los que tuvo que ceder. Los seis encuentros que ambos han disputado para estar en esta final de 1993 de los campeonatos internacionales de Francia. Al servicio con pelotas nuevas, Sergio Bruguera 5-2, por tanto sirve para hacerse con el tercer set. Muy fácil, muy bien Sergio. Dominando. Pegando fuerte. Tuvo un pequeño bache, pero ya lo ha olvidado completamente. Está jugando su mejor tenis, como ya lo hizo en el primer set. Fíjate, además es que tiene fuera de la pista. No estaba ni tan siquiera en el campo de esa imagen. Tiene la red, se va la red. Se va la red, sí. Le deja una pelota corta. Pega y sube. 15 iguales. Y aparte que tampoco está para tirar mucho espacio sin ahora Jim Curier, ¿eh? Jim Curier está pensando más en empezar sacándole el cuarto o seis, ¿sabes? Claro que dos saques rotos es difícil, me quedé en el tercer set. Aunque no es posible, él va a luchar. Sí, sí, por supuesto. Mejor que lo resuelva cuanto antes, Sergio. Fabio. Caballó. Ya había abierto un ángulo de esos imposibles, inverosímiles. y sin embargo a la hora de rematar erró, ahí vemos al presidente de la federación francesa en segundo término organizadora de este torneo en la línea, 40-15 dos puntos de set para Bruguera es el quinto punto directo que consigue el español se le va a la primera seis puntos a dos en el tercero para Sergio Bruguera y el público que quiere ver más series de esta calidad y los ánimos repartidos bueno, vamos a ver qué depara este cuarto set a ver si Sergio continúa con esta entereza que ha mostrado en este tercer set no puede ir, no puede ir a la reina no puede más que devolver la pelota a Andrés está jugando completamente a la defensiva y lo tiene amarrado contra las cuerdas lo tiene lo tiene a fondo de la pista y no puede hacer nada nada a 15 se fue que tiro como se ha agarrado a la raqueta como se ha agarrado a la raqueta a la curia ¿o viste cómo se le ha tirado a Sergio? es casi tres metros de la línea no era fácil no era nada fácil se agarra fuerte a la raqueta ahí fíjate con lo que ha cedido por el impacto que traía la velocidad de la bola cara de pocos amigos de Jim Curious está pasando fatal muy mal no está jugando su mejor tenis y Sergio no le dejan jugar su mejor tenis hoy exacto y no Sergio está muy entero por donde quiere con autoridad ahora hay paralelo 15 a 30 con qué facilidad y con qué autoridad dando sombra a la línea con la trayectoria de la pelota ese paralelo no te pades Sergio que está perfectamente concentrado pero está jugando tu mejor tenis no te enfades es imposible devolverlo todo además ya ha pegado tres buenas derechas ahora Jim Curious bastante está devolviendo ya es que además el saque a no ser que sea un en lo devuelve también lo resta además con autoridad muy profundo el primer resto que tira afuera después de mucho rato siempre la hizo jugar todos los puntos muy serio se está en y a Higuera bien más muy largo este resto ahora se ha llevado el cruzado pero estaba esperando Jim Curious un juego a cero para el Seunil en este cuarto set no se mueve nadie Andrés nada se mueve ni hay viento hoy mira que podría tener bastante viento aquí el día es perfecto para jugar al tenis un poquito de calor quizás puesto que la temperatura supera los 25 grados pero mejor eso que las temidas nubes que también nos han visitado con demasiada frecuencia en esta pista central que no es la más grande del Gran Slam pero tampoco nos falta mucho es la segunda pista más grande de todas le gana solo Cruising Meadows con 20.000 espectadores es menor la de Flinders Park de Melbourne capaz para 15.000 la más pequeña de todas es la de Roland Garros la de perdón la de Wimble queríamos decir esta es la segunda después de la neoyorquina mira que curioso no lo había hecho nunca Sergio se estaba tomando su tiempo Courier y ahora al verle que no estaba puesto para arrestar el que se ha ido de la pelota ha sido él no puede no puede no puede al peloteo no puede puede ser Sergio por el peloteo que serio esta don José Higueras muy serio porque ve no lo ve nada claro no nosotros sí un poquito más 2Z1 esa no merecía la pena correr 20 iguales ha subido bien con la derecha aquí y ha hecho bien evitarse la carrera ahora Sergio no tenía nada que hacer en ese punto 15 iguales pero lo ha cantado otra vez el Silla están hoy muy calladitos los líneas tanto como lo está este hombre el segundo que más está sufriendo aquí el primero es Sergio el segundo es su padre Luis nosotros debemos andar entre los 10 primeros creo yo también Andrés bueno inicia 30 no es que vaya de fácil no tú también un pequeño bache recuerdas al comienzo del segundo set en el que acabó anotándose Jim Curious que no vea Jim Curious que empieza a fallar algunos golpes que no ha fallado porque entonces lo irá machacar a la línea 20-40 tirada dos puntos de break bien jugado dos puntos de break decíamos de los que ahora dispone Jim Curious consiguió dos breaks el cuarto y octavo juegos del segundo set tomando su tiempo tomando su tiempo ahora Sergio muy bien pensando que es un momento muy importante del partido 15-40 tiene que remontarlo que error dos juegos a cero para Curious en este cuarto set acaba de romper el servicio disfrutando de la undécima pelota de break ahí viene el tiempo transcurrido faltan tan solo 12 minutos para las 6 de la tarde y 25 para que se cumplan las 3 horas de partido por muy poco 15-0 está fallando más rectos ahora se ha ido se ha ido se ha ido de partido después de ganar también tan cómodo el tercer set si querés se ha ido de partido y ahora Curious lo está aprovechando muy bien ¿sabes? de estos errores de Sergio se hacía mucho rápido se iba metiendo todos los restos dentro le hacía jugar el punto y lo hacía sufrir muchísimo y ahora Sergio si querés se ha ido tiene que volver a recuperar la concentración lo más rápidamente posible 40-0 la primera vez la segunda vez desde el primer juego del partido que tiene Jim Curious 40-0 nada con su servicio no ha ido no ha ido ni a por ella no ha ido por ella tres juegos a cero para Curious al servicio ahora va a estar el propio jugador español partía con la intención Jim Curious aquí en su condición de favorito de hacerse por tercera vez consecutiva con el Open francés lo que no sucedía y esperemos que no suceda desde que lo consiguió Bjorn Borges desde 1978 al 81 el último jugador que ha ganado tres pruebas del slam consecutivo fue Iván Lendel quien lo consiguió haciendo suyos tres Open de Estados Unidos entre 1985 y 1987 punto directo de Brubera 15-0 está marcándolo fuera Courier y ahora vamos a ver qué es lo que determina la línea la marca también fuera desde el fondo de la pista observa Sergio Bruguera y Asciente segundo servicio no Sergio dejadas no aunque la falla no había hecho ni una sola dejada en todo el torneo de este tipo desde el fondo de la pista con su derecha Sergio ni una cancel 15-0 15-0 sigue intentando romperle el ritmo tomándose mucho tiempo entre punto y punto Courier sobre casi la misma línea 30-15 30-15 30-15 30-15 30-15 que buen árbitro es este hombre Bruno Rebo Y le han tocado huesos muy difíciles de roer Y sin embargo Siempre con acierto El cronómetro Otro de los protagonistas Dos horas y 42 minutos Vaya ángulo No había pegado muy convencido de más, Sergio Ha pedido darme profundidad en lugar de potencia 40-15 Muy bien, ahora Tres huevos a uno Además, lo hemos comentado en alguna otra ocasión Con respecto al juego de Bruguera Le gustan mucho estas pelotas Dice que son muy ligeras, muy vivas Y que no necesita demasiado esfuerzo Para hacerlas correr Del modo que acabamos de ver Son muy vivas además en el bote Vaya Pachi que acaba de tirar cruzado Va llegando a dejada Lástima, está esperando la Curio Que el carrerón se ha pegado No, no, desde luego Estábamos a la expectativa sobre ese detalle Ya lo habías apuntado tú antes Y había que estar atentos A ver si era así Pero la verdad Se acaba de salir como un auténtico cohete Desde ahí atrás Para llegar a una dejada casi imposible Y aunque lo hace Ha intentado buscar también Cruzar al máximo Pero sin conseguirlo 15 igual 15 a 0, perdón Nuestro error antes tenía forma de D6 Y se ha convertido en realidad Guión Tiriac Guión Tiriac Buenas noches Que son los tiradistas de Roland Garros Los mejores No, perdona Bueno, bueno Bueno, bueno Con qué ternura Casi con amor Ha tocado la pelota ahí Sergio Uruguera Vamos a ver este punto Que es muy importante Que bien ahora a la derecha Cómo le ha funcionado Cómo le ha funcionado Inconmensurable El golpe de derecha de este hombre A ver si Si es que las finales del SLAB no las regalan Andrés No, no Ya tiene cuatro títulos en su vitrina Jim Courier Y no los ha ganado precisamente en una tómbula Más jugador además en Tierra Batida que Pete Samplass que también cayó ante la raqueta de Sergio Mucho más duro Mucho más fuerte Mucho más sólido Primer servicio El propio Sergio lo ha comentado Que aquí en Tierra Batida sabe que es mucho más duro Courier que Samplass Ya en pistas rápidas Cambia, eh La cosa cambia Pero Courier es un gran especialista en esta superficie De nuevo primer servicio De nuevo primer servicio El micrófono ahora el señor Ribó Muy buena derecha otra vez Palos más tremendos Pero tiene que jugarse una tercera para ganar el punto Y ni por esas Queda si va a hacer el paralelo El paralelo Luego él lo ha dicho, eh Lo ha marcado con la raqueta Era el paralelo Que iba a hacer Al público va a acabar Andrés dobriéndole las manos de tanto aplaudir El espacio no era fácil Le ha tirado un buen globo Fíjate que le había tirado pie Mira, mira qué contento Mira cómo ríe Mira cómo se lo mira Se lo ha encontrado y lo sabe Se lo ha encontrado Y me lo ha regalado 40 a 30 Punto para el 4 a 1 de Courier Y no le entra el primero Pero le entra Hay nervios Muchos nervios 40 iguales Y desde luego se están pegando una paliza Físicamente Verdaderamente notable Ni un músculo mueve Luis Frugerá No va a ir Qué buen tiro Acaba de tirar ahora Un curio Es una gorita Que me ha hecho mucho daño Fíjate que Casi tocara la valla Ha tenido que pegar con el revés Estos días la tenía casi tiró Está jugando unos puntos increíbles Increíble De una calidad De una calidad Una final de Roland Garros Esto va a pasar a la historia Gane quien gane Y ojalá que pase Con color español Eso es lo que todos deseamos Ventaja la segunda para Courier En este juego A ver Sergio Que si se le va este juego Va a tener muy complicado Este cuarto CS Se le va Cuatro juegos a uno Para Courier En el cuarto Cambio De jueces de línea Lo hacen cada 105 Cada 80 minutos Dependiendo de la temperatura Pero en este plano general Pueden ver Que esta es calurosa Puesto que lo primero que hacen Al llegar a la pista A la que salen perfectamente uniformados Es desprenderse de su chaqueta Quien va a tener que aguantar De principio a fin Va a ser el señor Ribó El juez de silla Lo que hemos visto también Al venir esta mañana Ha sido muchas reventas Y aquí las gastan Caras eh Si las gastan caras En el momento que cogen Un reventa Tienen una multa De entre 1500 y 2700 francos Y hasta 15 días De prisión Por revender entradas En Roland Garros O sea que Es delicado El ceder a esa tentación Cambio de indumentaria Hemos oído algún sentido Nos imaginamos que será De alguna dama Que agradece Por esta circunstancia Al servicio Sergio Bruguera 4 a 1 En este cuarto set Para Jim Curiez Bien sacado Y como le ha pasado ahora Curiez La respuesta nos ha hecho Estarás El sexto punto directo De Sergio Bruguera Con este ya lleva 25 Aces Fíjate que estaba a punto De sacar Y Curiez Todavía estaba Estaba atando Doble falta La segunda La segunda La segunda La segunda La segunda Menudo envío ahora Estás enamorado tú de ese golpe desde que era muy pequeñito Sí, sí, sí ya lo pegabas ¿Y cómo corre ahora? Fíjate cómo corre Preguntas el apurio, 40 a 30 No cedes Calla No regala nada No, no ¡No! 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 Segundo ¡No! 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 No really ¡No reyuck! ¡No! Está sacando bien ahora, Curio Está subiendo a la red de inmediato Lo que sí me está dando cuenta es que la está haciendo correr muchísimo Bueno yo creo que están corriendo los dos de lo lindo Por otra, a 25 años y aún jugando a tenis Uno de los cuatro míticos mosqueteros que consiguieron ganar la Copa Davis para este país, para Francia en 1927 La marca fuera claramente y yo el bote que veo también lo veo clarísimamente fuera Buena No, no estoy en absoluto de acuerdo Está requiriendo la presencia de Bruno Ribó y tiene razón ahora Sergio Porque es que el bote de la pelota, vamos a ver si nuestros compañeros de la televisión francesa Lo marcan con claridad, es este Fuera, efectivamente, efectivamente Era muy claro el bote de la pelota afuera Además ha quedado perfectamente dibujado sobre la pista Y por eso la reclamación de Sergio era absolutamente lógica Esta vez se ha acertado Andrés, mira que raro que ya cierte con un servicio Pero es que esta vez lo he visto muy claro Lo normal es que el acertante en esa quizás sea el señor Jimeno Y ahora el señor Bruguera 30 a 15 Vaya revés a dos manos Ni se ha movido Ni se ha movido Debido hermoso Otra vez Boca Paso No 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 S 항 Vaynaculo que ha buscado ahí Kurier en la línea Que violencia en la forma de pegar la pelota, es tremendo, verdaderamente tremendo. Es que además, bien doles, cuesta trabajo pensar en otros jugadores que fueran capaces de aguantar ese ritmo de partido con esa velocidad de volar. S'il vous plaît, un petit peu de silence, mesdames et messieurs. Tiene que meter muchos puntos ganadores para hacerse con un tanto, le está pesando mucho. Muy buen resto. La línea, la línea. Qué forma de pegar la pelota, es verdaderamente espectacular. Tremendo, tremendo. Vale, que le va a ganar a hacerse de aquí. ¿Cuánto le doy para el español? Y esa señora, mira cómo se ha quedado. Comunos años, yo no estoy. Estoy tristichada. El que no hay un estado de salida, que no te ha sido curier, eh. Para eso también está cansado. No le puede estar, claro. Los pilotos no solo pasan para hacerse, y tal solo falta uno para que te cumplan las personas. Fíjate el punto que se acaban de jugar, y el público está, que echa cuspas. Estaba poniendo una profundidad tremenda con esos golpes de revés, Sergio, y aquí mete esa derecha fulminante. Mientras no fulmina, eh. 30, 40 puntos de break para el español. Lo lucha todo Sergio Ruguera. Va por todas. Se está comportándose como un jabato. Y es que otro no tiene una raqueta en la mano, recién un mazo. Y que dice. Iguales. Yo lo que sí me estoy dando cuenta es que cuando pasa la pelota 6, 7, 8, siempre falla curiado. Siempre ocurre, eh. Para la primera o segunda. El que decide es él también, es cierto. También iba por el smash, fíjate. La carrera. Iba también en busca de ese smash. Imposible. Sergio Ruguera. De servicio. Hay que descubrirse antes de saque. Señorita, el presidente está jugando ahora el 5-10. Y el servicio que acaba de meter, el cuarto punto directo de saque del estadounidense. Porque Sergio no regala nada, eh. Lo noto cansado, Sergio. Yo no toco cansados a los dos, Andrés. Sí. Y es que es para estarlo. Está siendo un partido muy duro. Está 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 más pegándola a todos. Pegándola siempre. El público no sale en su asombro. Nosotros tampoco. Vaya partido que están haciendo estos dos jugadores. Son los mejores y lo están demostrando. Están dando cumplidas muestras de por qué están protagonizando esta 63ª edición de los campeonatos internacionales de Francia, que lo son desde 1924. Aunque ya hace 102 años que se disputa este torneo, puesto que empezó en 1891. 191. Muy bien el torneo. Muy bien el torneo. Está muy duro que la derecha, que la estaba esperando. Ha jugado tres bolas seguidas sobre el revés y al final ha cogido hasta el torneo. Le está costando más que ninguno en este set. Acepte con este servicio a Curias. Ya se ríen a veces los dos mirando al otro como diciendo, ¿todavía aguantás? Sí. Porque el esfuerzo que está demandando esta final a ambos es increíble. Qué tenis están jugando estos dos. Además qué potencia están desarrollando. Están desarrollando. Se ve de todo. No está bien. 5 a 2 en el cuarto para el estadounidense verdaderamente increíble el público está primero disfrutando por supuesto porque está viendo su deporte previsto en su máxima expresión y segundo yo creo que un poco sorprendido, atónito por el intercambio yo diría que a veces hasta salvaje de golpes desde el punto más allá de las dos líneas de fondo al servicio bruguera si quiere ganar que lo haga courier se la acaba de cambiar por poco pero fuera la ha visto además clara sesión oh, qué lástima esta caña no se ha movido suficientemente rápido 0-15 nada 15 y mira como trae por la calle de la amargura 100 metros por la pista y a kilómetros Jim Currier cáncer buen servicio y buena volea 30 minutos 30 minutos ha ido muy bien a la reta aquí Sergio con mucha decisión además mira como coloca perfectamente esta buena volea muy buena hacia adelante como si tiene que pegar 30 minutos mira ay qué bien que había cazado a contrapié y por qué poquito se le ha ido 30 iguales era bola para el 40-15 porque la pista no es más grande sino se iba casi hasta el aparcamiento pocos primeros los dos 55% Sergio 54% fíjate que segundo acaba de colocar el español se lo ha jugado en la misma línea el séptimo que consigue fíjate que decía que son un 54% Sergio de primeros un 55% Currier muy pocos primeros servicios de los dos muy pocos ya empieza a estar cansado Sergio eso se nota se nota al 9% que llegó más cómodo a la dejada de Bloito Jim Currier 5-3 el estadounidense se lo decía por la fin de la Lugueras si quiere ganar lo tiene que ganar con su servicio ha llegado tarde ha llegado tarde ¿eh? dice que lo ha visto que le hacía la propia dejada bueno 5-3 cualquier cosa puede pasar ahora aquí mucha presión la que recibió ahora Currier con su saque mucha mucha presión bolas nuevas eso es una ventaja una pequeña ventaja para el norte hay se quedó nada quince en plena Espinilla se ha llevado pelotas ahora claro no lo ven ustedes pero se duele por el hecho esta juez de línea ojo a la presión que está soportando se lo decíamos Jim Currier nada a 30 s'il vous plaît fíjate que no le entra ni un primero ni uno cómo puede ganarlo Sergio muy blandito el segundo que viene a pescar y se le va se le ha ido el ha encantado fuera nada a 40 tiene tres posibilidades ahora Sergio de hacerse con el servicio de Currier cero 40 de recuperar el que perdió en el segundo juego de este cuarto se es que sigan sin entrar los primeros ese es el peligro s'il vous plaît no ha pegado el smash lo ha dado con miedo y Sergio sí le ha pegado ha tenido que retirar como un rayo las manos el juez de res porque se le ha llevado a puestas el pelotazo de Beruguera 15 a 40 aún dos oportunidades para el español s'il vous plaît s'il vous plaît un petit peu de silence merci muy bueno ese primer servicio un auténtico pelotazo de cuántos líos se ha sacado ya el servicio a Currier de cuántos otro primero va a llegar Sergio también a esa es el esfuerzo que está derrotando verdaderamente magnífico una lección de punto norte la que está dando el español debe de retirar un globo aquí que hace desmachado que hace desmachado lo más difícil lo más no lo ha pegado muy sólido no lo ha pegado nada sólida que así y todavía corría Beruguera a recoger esto iguales de nada 40 fíjate a qué bola llega está fuera de la pista se fue el primero vamos a ver si da otra oportunidad el señor Curia es lo que va a hacer mira va a retirar el montoncito que a buen seguro habíamos montado la tierra en los desplazamientos de los jugadores por la pista sobre el que ha votado la pelota la ventaja ahora para Curia significa un punto de set el primero Luis Luguera lo tiene que estar pasando también fatal fatal es el primer punto de set que se le ha escapado qué lástima bueno de momento aún está luchando en fuego y no se ha acabado no se ha acabado se le ha acabado se le ha acabado se le ha hecho mucho daño a Sergio si se le ha acabado de mostrar tres en el cuarto y en el gesto de Gil Curia dos sets iguales nuevo AXE Alaska una nueva sensación un nuevo frescor nuevo AXE al servicio Bruguera comienza el quinto y definitivo set 3 horas 16 minutos de juego comienza bien 15 a 0 no Sergio aguanta lo ha sido muy bien va a mandar la capacidad física ahora es la capacidad física y psíquica depende de lo cansado que esté Sergio de la cabeza 15 iguales que a la idea no se le vayan es un problema de poder no se está quejando y esto es malo no debe perder la concentración ni por un instante Sergio Uruguera no 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 Línea, 15-40 El público lo ha visto fuera Y Grubera busca el bote de la pelota Dos puntos de break para el norteamericano Que no se deje ir, que no se deje ir No, tiene que aguantar ahí Tiene que aguantar, ha hecho lo más difícil Mantener el tipo, solo queda uno Queda uno, Sergio, si lo has hecho hasta ahora también Durante 15 días, aguanta Se ha jugado el resto, a una carta Jim Gurrier, 1-0 en el quinto Para el estadounidense Un dato importante En el transcurso de sus respectivas carreras Jim Gurrier ha disputado 12 encuentros A 5 sets, ha ganado 5 A su vez, Sergio Bruguera ha disputado 11 Ha ganado 4 No les gusta a ninguno de los dos jugar al quinto set Han perdido más de los que han ganado Y además es que son jugadores de tanta potencia Que llevar el esfuerzo que derrochan en cada partido Hasta el último set Suele pasarles factura físicamente Sin embargo, Gurrier ya ha ganado aquí una final a 5 Ante Agassi con 6-4 en el último La primera que consiguió En el 91 Aguanta, Sergio No te vayas del partido Porque si lo ve, Gurrier te va a matacar No es un hombre que consienta Que consienta el más mínimo error Cuando te ve Te destroza Entonces el intercambio de golpes lo buscará con más gasividad ¿Sabes? Porque sabe que Sergio va a fallar Que hasta ahora no lo hacía No es servicio Cuando saca así Es muy difícil jugar contra Gurrier 30 a 0 30 a 0 S'il vous plaît S'il vous plaît Gracias Otro punto directo para ponerse con 40 a 0 Es el quinto Que consigue el estadounidense Un hombre que en el transcurso de la pasada temporada Llegó a conseguir Más de 506 Ganó el 87% De todos los juegos que disfrutó con su servicio Y eso sobre un total Andrés de 80 partidos Ganó el 87% de sus servicios el año pasado Sí Bien jugado Sergio Continúa por esa línea Necesita Dos o tres golpes de este Corte Para meterse en el partido de nuevo Ha obtenido un pequeño bache Y tiene que recuperarse de inmediato A 0 a 40 le ha hecho daño A 0 a 40 le ha hecho mucho daño Juego para Gurrier Dos juegos a cero para el norte americano Norte americano que no perdona Se ha salvado una situación muy delicada Con el 0 a 40 en el 5 a 3 La ha salvado bien Y el bache ha venido de Sergio Que hubiera partido aquí Dos a cero Fíjate que ganó Es curioso Andrés Porque ha ganado Cuatro de los cinco últimos partidos Que ha disputado a cinco set Bien curioso Sigue pegando eh Gurrier No para No para no Y no quiere parar eh Además a la le entran Tan solo ha hecho dos puntos hasta el momento En este quinto set 0 a 15 Pero también falla 15 iguales 15 30 a 15 Dos restos consecutivos Fuera Esto a ver si le da un poco de ánimo A Sergio Gurrier Para ganar su saque Buen servicio 40 a 15 Me engañó Buen patín Dos juegos a uno Para Jim Gurrier En el quinto Ahora si que se aprovechan estos segundos 90 Se cuentan hasta de uno en uno Tiene una ligera ventaja Jim Gurrier En este quinto set Porque en cada descanso Se toma el minuto y medio de descanso Y luego empieza sacando el Descansado Que Sergio Bruguera Tiene que defender su saque O ganar su saque Sin descansar Y este es un dato muy importante Cuando estás en el quinto set Estos pequeños detalles Son muy importantes Porque te recuperas En un minuto y medio Te recuperas Y puede estar más fresco Para poder sacar Y afrontar el servicio En cambio Sergio Si se pone 3 a 1 No tiene ninguna Ningún descanso Y tiene que aguantar La presión de su servicio Mandó el santano Otro bicampeón De Roland Garros Como lo es el propio Gurrier Ahora al servicio Se escapa Ya no está con aquella Con aquella seguridad Seguridad con el resto Que la metía todas dentro Se escapan ¿Será Gurrier Como está tomándose su tiempo? Desde luego los 25 segundos Aprovecha bien Nos recuerda a Lendelo Dice ¡Vamos! Ay, ¿sabes qué pasa? Que está muy lejos Antes estaba bien porque estaba Más descansado Ahora todo se le viene encima Está presionado Porque va en contra del marcador Por primera vez en este quinto set Y ahora los pasilloños no salen con tanta Facilidad como antes Salvador aquí con la raqueta de Sergio Para devolvérsela Ya empiezan a faltarnos Andrés los calificativos para describir lo que estamos viendo y viviendo aquí en esta pista central Porque a pesar de encontrarnos en el quinto set A punto de cumplirse las tres horas y media de juego ¿Cómo siguen golpeando los dos protagonistas de esta final? Puro palo Aquí le ha buscado un punto Una derecha muy difícil Courier ¡Sí! 30 iguales No se lo esperaba Está pidiendo ayuda al cielo Este jugador De Florida Un auténtico ciclón Como los que tanto visitan su tierra 40 a 30 40 a 30 Y se fue a la red muy bien Una llamada la volea Y esta ya definitiva Silba el público por la potencia que exhibe con su servicio Son silbidos de admiración Se fue Iguales Va a marcar la Sergio Altaos Si me lo había tapado Sergio Veía que había tocado la línea Porque le ha pegado como un poco mal Egalite S'il te plait Estos aplausos sí son para Sergio Para empujarle a mantener A continuar con esta batalla titánica Bueno Una oportunidad para Sergio De ganar el punto Buen reto Es increíble como está pegando ahora la pelota Sergio Doble bote Ventaja para Sergio Bruguera Sí La ha hecho Esta dejada contra ti Esta sí te ha gustado Esta sí Esta sí te ha gustado La ha hecho correr Qué juego está disputando el español Tenía 30 a nada Curier Se ha ido para arriba Ha tenido 40 a 30 El estadounidense Avantage Bruguera Iguales Tierra la ventaja para el español La oportunidad de recuperar el servicio Que perdió en el primer juego De este quinto set S'il vous plait Les joueurs son prêts S'il vous plait Mesdames y messieurs Merci S'il vous plait Aguantale la pelota Aquí Sergio Dos juegos iguales Recupera el terreno perdido el español Y ahora va a ser él quien sirva La sonrisa de Sergio No le cabe en el rostro Muy bien jugado Es como aguantado aquí Y el público Fíjate El público apoyando al español Ahora a tope Tenía 2 a 0 Dos iguales ahora Y hace bueno su servicio Se pondrá por delante En el marcador De este quinto set Ha hecho mucho daño Este brek a Curier No lo esperaba S'il vous plait S'il vous plait J'ai resoché Un tout petit peu de silence Merci Hay una tensión también en las gradas Increíble Se está viviendo el partido Al 100% Y se está viviendo en 120 países del mundo Hasta 136 16 más darán Este partido es diferido 120 lo hacen Como Televisión Española en directo Se va 15 a 0 Bueno pues aquí tenemos a Sergio Por delante del marcador De nuevo con este primer punto que ha ganado Cancel de la 30 a 0 30 a 0 30 a 0 Sabe que son los últimos gramos de sudor Pero se los tiene que dejar aquí Ahí está Jean Paul del Mundo Ha sido en la pista central de Roland Garros Durante los 15 días Y está disfrutando de lo lindo Como todo el público Como las 17.200 personas Que siguen en directo Este encuentro Y como nos imaginamos todos ustedes S'il vous plait Siguiendo esta transmisión De la 2 de Televisión Española No es capaz de poner la pelota dentro Está fuera ahora Currier Se ha ido Currier en el partido De 2 a 0 Tenequito Z a su favor Se ha ido Tres juegos seguidos acaba O va a acabar Sergio Toquemos madera Sí, toquemos madera Porque hasta que no se acabe el punto Nada Tiene tres oportunidades para lograrlo Se va Juego a blanco para el Español 3-2 en el quinto Rico, rico, rico Como se está poniendo el partido para el Español Que diría una persona No, no muy lejana a mí ahora Porque Sergio Uruguera Está jugando con fundamento Y como pueden imaginarse Esa persona es Carlos Sarguiñano Que nos visita hoy también aquí En esta cabina de Televisión Española Dice que sí, que está rico El partido Vamos a ver si acabamos De redondear esta receta Tan especial Puede ser el juego Clave para Sergio Este que vamos a ver Hay que ser muy campeón Para aguantarse ahí en la pista Con el servicio en este juego Hay que ser Jim Currier Y vamos a ver Si tan siquiera el mismo Es capaz de soportar la presión Tenía 2-0 Ahora 3-2 de Bruguera Y un servicio de esos De los que el brazo Ya no va de la misma forma Que en el primer set Duele cuando entra en contacto La raqueta con la pelota Mira si duele 15 iguales No No controlo Está nervioso Porque ve que se le escapa el partido No esperaba esta reacción de Sergio Se ha visto con 2-0 Con un break Y ha dicho Ya lo tengo Y aquí no tiene nada Sergio aquí luchando Ha metido un buen saque Que resto acaba de conseguir Sergio Bruguera Lo que está peleando Ahí ya poco tenía que hacer Es un gran campeón Eso nadie lo duda 22 años y 4 pruebas del Slam en el bolsillo Eso lo dice todo Error Está notando la presión Sin currir ahora Con su derecha Fallados 30 iguales Fíjate que Sergio ha ganado Su servicio Muy fácil El juego anterior Y a Jimmy ya le empieza a costar A ganarlo De 30-0 30 iguales Están jugando El cuadragésimo Primer juego De esta final Vaya palizón Que se están pegando Los dos Segundo servicio Está laveando mucho La pelota Sergio Se le escapa Se le va 30-40 Punto de break De nuevo para el español Había que ganar este juego A tres Todavía no lo ha ganado Sergio Pero tiene una oportunidad Para hacerlo Una oportunidad de oro Es una de esas oportunidades Que saben a partido Punto para el 4-2 Del español Para sumar el que sería Su cuarto juego consecutivo En este quinto set Buen servicio Corre esto Y quedó en la red Cuatro juegos a dos Para Sergio Bruguera Le ha pesado Ni tan siquiera El propio Dinkurri No ha sido capaz De soportar la presión Increíble Dinkurri de 30-0 Se le escapa Su saque Por segunda vez consecutiva Dos saques rotos De Sergio Bruguera Y ahora Lo único que tiene que hacer Sergio Es aguantar su saque Ahora es cuando Le va a venir Toda la presión Del partido Que lo aguante Es cuando tiene que estar Más sereno que nunca Es de partir Que estamos viendo Vaya partidazo Digno de una final De Roland Garros De una final Del Gran Slam Al servicio Bruguera Segundo servicio Vaya resto que se ha jugado Curier Vaya resto que se ha jugado Curier No lo va a regalar Tampoco el estadounidense De una final Cercado Zero CADA Digno de una final que Currier está nervioso y está fallando como se ponga 5-2 lo tiene muy mal Jim Currier 5 iguales Sergio tiene que estar muy atento, tomándose todo su tiempo que ahora lo tiene que miedo, Andrés que miedo me ha dado esta dejada me ha hecho muy bien un poema el rostro de los dos mentores de Currier le está haciendo correr de lo lindo ahí se le ha ido un poco la mano en la dejada pero luego ha rectificado y resuelto finalmente 30-15 segundo servicio sí, 40-15 cómo está Sergio, lo tiene dominado el Currier está cansado está cansado en este partido pero difícil ahora lo tiene que no se le escape que no se le escape Andrés lo tiene que amarrar fíjate que golpea dos manos lo ha pegado con todo el alma dos puntos separan son la oportunidad ahora de Sergio Bruguera para ponerse con 5 juegos a 2 en este quinto set en la línea el resto ese se va 5 juegos a 2 para el español en este quinto set vamos Sergio, vamos 5-2 lo estás acariciando solo te hace falta agarrarlo a ver cómo soporta ahora con su servicio Currier este trance pues sí está alargando muchísimo el Sergio mira cómo está alargando se fue nada a 15 a 3 puntos Andrés de una gloria que tú también conoces los 3 puntos de oro que necesita ahora Sergio Bruguera ¿qué pasa por la cabeza de un jugador cuando estás así? porque tú ya lo has estado ¿qué pasa? muchas cosas muchas, muchas cosas si quieres amarrar el partido que ya lo tienes que no se te escape que estás jugando bien que no te preocupes juega los puntos Andrés el principal consejo ahora para Sergio paciencia mucho paciencia y tranquilidad porque el que está más cansado es Jim Currier no él y ahora necesita mucha tranquilidad y que vaya fallando Currier que lo está haciendo hasta el momento muy bien pues no aguanta la presión Sergio se está muy cómodo en el fondo de la pista están los dos con sus quejidos sufriendo y dando muestras de lo que están pasando en la pista Sergio se queda 15 a 30 a dos puntos ahora a dos puntos de la victoria mira Pepe Higuera lo ve lo ve lo ve lo ve se escapa solo un milagro puede salvarlo a yo creo que Sergio está muy hecho más entero ahora no era fuerte fuerte lo que tiene que estar pasando este hombre su padre su padre su entrenador el que ha fabricado a este pedazo de tenista que se llama Sergio Brubera con 30 iguales seguimos igual hombre seguimos un poquito mejor un poquito peor yo prefería el 15-30 30 iguales ahora meterte aquí en el punto mira que restado que buen golpe acaba de meter ahora Curier lo tiene todo a favor se ha quedado esperando otra vez el golpe sobre el revés ahí no tiene nada que hacer 40-30 ha andado listo ahora sin embargo Sergio se ha quedado sabía que iba a atacarle otra vez al revés pero lo ha hecho con tanta violencia que era dificilísimo de controlar ese ensayo de Globo un punto ahora para Curier para hacerse con el que sería su tercer juego en este quinto set bueno es todo lo más importante que la carrera de Sergio este que va a jugar en estos momentos vaya a servicio Andrés vamos a asistir un poco este es el saque de la verdad el servicio de la verdad 5-3 para ganar Roland Garros Sergio Bruguera difícil que un jugador pueda soportar mayor presión que la que va a soportar ahora Sergio mucha presión mucha presión en este juego el juego de su vida el juego por lo que ha luchado tanto Sergio Bruguera ser el tercer jugador español en hombres que gana este torneo porque Arantxa ya lo tiene se baja la vacuna la vacuna la vacuna 0-15 0-15 S'il s'il vous plaît un tout petit peu de silencio mesdames y messieurs s'il s'il vous plaît les joueurs sont sensibles que lástima ahí va dentro se lo ha negado la red nada 30 lo llevamos muy bien este punto además había visto ya el ángulo donde lo tenía que abrir incluso aunque hubiera devuelto ese golpe Courier tenía ya su derecha para buscar el paralelo mucha presión estaba encontrando en estos momentos Sergio Bruguera aquí abajo la mayor que se puede soportar sobre una pista de tenis la mayor la máxima un petit peu de silencio tienes que ganar tu saque para ganar el campeonato el escapot primero saque buen segundo vaya intercambio de golpes en un quinto set vaya intercambio de golpes después de 3 horas y 53 minutos de juego cómo se puede pegar Andrés con esa violencia a la pelota y la está pegando a ambos traje final una final que pasará a la historia un grandísimo partido se toma mira se lo toma con calma eso está bien no se precipita Sergio tiene que ir 30 abajo pero va tranquilo por cierto un poco si quiera entrar es un tanto directo un segundo en la línea en la línea le han dado el resto 15-40 atención puntos ahora muy delicados para Sergio para Sergio ¿qué ha visto? como la ha pegado se ha ido encima de la pelota en el resto la ha puesto en la línea se ha jugado el resto tiene dos oportunidades para romper el servicio de Sergio ahora no Sergio tranquilo Sergio tranquilo muy bueno el servicio 30-40 en la línea en la línea buen servicio ahora aquí de Cinta otro otro servicio igual lo ha buscado ha buscado ha buscado el AIS bueno aguántalo 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 lo estás aguantando 10 iguales dos puntos los que acaba de salvar Sergio memorables como le decía Andrés Jimeno aguántale 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 no ha aguantado y miren donde ha acabado la pelota en la red 40 iguales míralo apretando los dientes hay que saber sufrir y luchar para ganar puntos como estos está otra vez Andrés a dos puntos de de la gloria ya lo estuvo en el juego anterior pues a qué está aguantando la línea bien qué golpe se acaba de jugar qué fácil ventaja punto de partido punto de Roland Garros para Sergio Bruguera a ver si lo consigue ánimo Sergio es un empujoncito más otro de 15 a 40 de 15 a 40 tres puntos consecutivos si logra el cuarto pasará la historia del tenis mundial avantage Bruguera atención apretemos todos los dientes con él el primero su padre ahí está Luis Bruguera si le pude gracias gracias pensemos de ley buen servicio muy buen resto que bola se acaba de jugar Ginkurier lo que solo es capaz de hacer un auténtico campeón es lo que acaba de hacer el jugador estadounidense señores hay que descubrirse nos tenemos que sacar el sombrero delante de estos dos dos destacados aquí un hombre que es capaz de jugarse un tanto como el que se acaba de jugar este hombre qué pelotazo con la derecha con un punto de partido en contra está el partido lo tiene este quedó otro punto de partido el segundo para Bruguera vamos a ver primer saque claro ya lo metió el primer saque el Max Ball anterior el Max Ball anterior lo metió lo que pasa es que tuvo un resto de Curia en absolutamente increíble el público apoyando a Sergio son para ti Sergio esos aplausos pelota de partido segundo punto de Gran Slam para Sergio Bruguera solo un servicio Sergio va a tener que cumplir hasta el final jugar con la segunda bola de servicio aguanta la pelota ahora ya lo tienes aguántalo ya lo tienes paciencia viene sola Sergio aguántala sigue ya lo tienes ya lo tienes está ahí Sergio lo ha conseguido lo ha conseguido ahí está su padre ahí está Sergio lo ha conseguido un campeón de el campeón de rolanda le va a buscar el campeón de rolanda y el cubro de montana para la montana 10 momentos 10 momentos 10 momentos 10 momentos señores absolutamente increíble la va a buscar que bonita esa imagen verdaderamente notables 6-4-2-6-6-2-3-6-6-3 Sergio Bruguera campeón lo ha conseguido otro español 59 minutos de juego los que ha utilizado el jugador español para hacerse con el Gran Slam para ganar para pasar a la historia 21 años después de que Andrés primero conquistara el triunfo en la prueba individual masculina lo logra ahora Sergio Bruguera no hay que olvidar por supuesto el triunfo de los 29 de Arantxa pero en prueba masculina llevábamos Andrés 21 años de sequía entrega del testigo pues oye que mejor que entrega de un jugador como Sergio Bruguera que acaba de ganar en 5 sets al bicampeón de este torneo y lo ha ganado con todas las de la ley jugando un tenis increíble ha jugado bien ha luchado y ha sabido estar sobre todo en estos últimos compases del partido ha sabido estar aguantado la presión y le ha hecho jugadas increíbles esta última por ejemplo que hemos visto de Matchball que francamente casi no la he visto porque bastante nervioso la verdad te digo estamos siguiendo que empuja la pelota pero oye no sabes lo contento y feliz que estoy primero por Luis segundo por Sergio perdón segundo por Luis tercero por Silvia la abuela que estaba aquí que no podía aguantar no podía aguantar luego por Fernando Luna y luego por Fernando Salvador Sosa que han estado trabajando continuamente para poder optar a ese trofeo tan bonito en el año 93 otro español lo tiene ya somos tres que bonito que es de Jim Curie ha ido a buscar a ese Sergio que celebraba su éxito en el suelo al final tenía que estallar llevaba 15 días pleno de concentración de acierto de seguridad y ha conseguido su objetivo un minuto menos de las cuatro horas repartiendo unos mandones extraordinarios se ha marchado a felicitar a todos los niños ahora vuelve a la pista recibe el aplauso del campeón Sergio estamos vivos estamos vivos ahora no sabes ni dónde está esto es lo que le está pasando en estos momentos Sergio Nugueras que no sabes si te voy a decir el secreto cada vez de seis años cuando tengo mi verde sabes te crees un deseo sabes desde seis años desde ahora siempre me pido para ganar Roland Garros y ahora puedo decir el secreto porque si te lo hagas todo su vida era ganar Roland Garros era una preparación con tu padre ¿qué te dijiste a tu padre en este momento es así así no puede ni hablar que no se puede hablar en estos momentos porque estás zombie esta es la palabra estás ido porque es algo muy importante te acuerdas todavía por lo tanto lo sé perfectamente lo que le está pasando a Sergio Bruguera porque al acabar este partido estás completamente ido ahora le van a entregar la copa de los mosqueteros la copa que lleva el nombre de Jean Borotra de René Lacoste no saben de Jack Suñón y de Enrico Iset el nombre de los cuatro mosqueteros los cuatro tenizas más celebrados en la historia de Roland Garros de este estadio que lleva el nombre curiosamente de un aviador que murió con apenas 30 años después de ha sido uno de los mayores que no se veía no hemos visto a Siria en ningún momento no quiere salir y se va a dejar ver ¿no? sabes que jamás ha robado una pista de protagonismo veíamos la guerra también en los ojos de Manolo Fantana como por supuesto en las de su padre en los ojos de Luis Bruguera es un sueño para un padre ver a su hijo y además habiéndolo forjado tenísticamente va a poner y ha dado paso a paso desde el principio ya por otra va a entregar la copa sabes que la primera vez que viajó a Estados Unidos Sergio Bruguera lo hizo solo no sabía inglés y además el padre le confundió el lugar de destino tenía que ir a Tampa y le mandó a Miami y el pobre crío llegó allí con apenas 14 años no sabía inglés y no sabía cómo llegaba a Tampa fue su primer viaje como tenista iba a la escuela de Harry Hoffman y ahí está ahora es el campeón de Roland Garros y solo ha pasado 8 años desde entonces es el número 1 del mundo sobre tierra batida lo ha ganado lo ha ganado un gran torneo ya por otra felicitándolo entiende perfectamente además lo habla el francés por tanto entiende perfectamente además una ceremonia Andrés que por primera vez desde la era de 1924 se tendría a pie de pista antes los jugadores tenían que subir a la ropa inicial y ahora sin embargo la entrega de trofeos la lástima es que no se va a llevar esta copa tan bonita tan lenta la van a dar una pequeñísima copa que de cualquier modo va a llenarle el corazón aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!